El mar es un lugar infinito lleno de belleza, pero también sorpresas naturales. Un ejemplo de ellos son los bosques de mar, también llamados bosques de kelp, bosques de sargazos o bosques laminariales. Estos mantos pueden llegar a medir desde unos pocos metros hasta hectáreas. Se pueden encontrar en profundidades bajo el agua de hasta 200 metros. Los bosques marinos requieren una gran cantidad de nutrientes en el agua, temperatura por debajo de los 20 grados centígrados y un sustrato rocoso para la fijación de algas. Estas maravillas naturales están formadas por algas pardas de gran tamaño y algas rojas y verdes. Es como estas algas buscan los rayos de sol, se estiran y pueden medir hasta 30 metros de altura. En ellos viven lobos marinos, el elefante marino del norte, junto a una gran variedad de cangrejos, caracoles y peces. La mala noticia es que se ven amenazados por tormentas y algunos organismos herbívoros que se alimentan de ellos. Eso sin contar la acción nociva del hombre. Pese a esto, los bosques marinos aportan grandes beneficios a su entorno. Y es que disminuyen la fuerza destructora del oleaje en las playas. Además fijan el carbono, o sea, realizan la fotosíntesis. Ayudan a mantener la calidad del agua, estabilizan el suelo marino y, por si fuera poco, son uno de los ecosistemas más productivos del océano y una gran fuente de alimento para muchos invertebrados y peces. Sirven de guardería, hábitat y refugio de muchos organismos.